Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame a lo del pediatra. Es un manual para saber cómo hay que conducirse en la visita al pediatra con el niño. Atención, las mamás. Es decir, las mamás. Ah, las mamás. Disculpe. Lea bien porque para algo le dan el guión y todo de tipeado. Bueno, ya en la sala de espera, cuidado, porque muchos niños corren y juegan en la sala de espera. No les permita eso. No, pero ¿sabes qué pasa? El peligro en la sala de espera es que los niños se van contagiando el uno al otro. Claro, sí. Si usted lleva un niño sano a la sala de espera del pediatra, lo saca enfermo. Bueno, no sé, porque vio que hay juegos para que los chicos se entretengan. Están contaminados, querría ser el celular, el servicio de dientes y ya el picaporte de la puerta. Pero todo, y además hay juguetes chupados por los niños. Sí, por ejemplo un trencito. Y sí, está todo... generaciones han chupado ese trencito. Claro. No lo cambian. El pediatra no cambia nunca el trencito. Queda siempre el mismo juguete. Y bueno, dice... Tiene que llevar al pediatra porque tiene poco tiempo el pediatra. Por ahí tiene que atender 700 niños. ¿700? Como usted dice 717. Ah, bueno. Y usted tiene que abreviar la consulta. Entonces lleve todas las preguntas en un papel anotadas. ¿Pero cómo se va a poner a leer las preguntas? Empieza a leer las preguntas. ¿Cómo, cómo, cómo le va? No, esa no. Esa pregunta no. Le dice... Cosas vinculadas a la salud del niño. Eh... ¿Qué tiene mi hijo? No, pero no lo dice así. Primero describa los síntomas en caso de que los tuviere. Eh, claro. ¿Qué síntomas tiene síntomas para qué demonios lo trae? Para que juegue los a la espera. No, pero yo soy pediatra de la vieja escuela. Sí. Ah, bueno. Está muy bien. ¿Vos cuántos años tenés, nene? 17. Bueno, eh... Está bien, pero sacó el turno hace mucho. ¿Cuándo se lo dieron el turno? Sí, me dijeron que hasta los 18 años tengo que ir al pediatra, pues ya médico de adultos. Sí, mi amor, pero te crecieron las barbas y esas cosas. No sé si tu mamá... ¿Qué pasa cuando el niño empieza a llorar? ¿Quién lo tiene que hacer callar? ¿El padre, la madre o el pediatra o un comedido? No, no, un comedido seguro que no. Pero... ¿Quién se hace cargo de la situación? Eso sí es importante. El pediatra dice, abrí la boca, caramba. El niño abre la boca y el pediatra le encaja, no sé, algo, una cuchara, ponerte. O lo revisa, algo que le duele al niño. El niño empieza, ah, qué sé yo. ¿Quién lo tiene que hacer callar? No, callar no le dice, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo otra vez. No, dice el niño. Otra vez, ya no me gustó la primera. Todavía no terminó de hacérmelo por primera vez. Pero no es para que te guste. Dice el niño. ¿Vos venías a que te gustara? No, nosotros estamos metiendo la cuchara, que son esos palillos. Claro. La verdad es como los palitos de helado. Sí, qué lindo, pero sin helado. Bueno, y hace arcada quizá el nene. No, arcada, llora. Bueno, pero tenemos que tomar una muestra de... ¿La muestra de qué? De el niño. De las... Células. Las pauses. Para ver si no es... El hisopado, el ensopado de pauses. Sí. Y entonces... Para pauses. Si el niño no se deja, estamos en problemas porque... Puedo sugerir algo, porque yo soy de la tecnología de la nueva camada de pediatras. Sí, qué tal. Recibido hace un año, así que con la última tecnología pediatra. Sí, está bien, es el mismo cuerpo ese, no cambió el cuerpo. Y varió bastante... Es el doctor López Pájaro, se lo presenté. Ah, qué tal, López Pájaro. Está bien, encantado. Cambió muchísimo el tema de la piel, de pediatría. Ah, ¿qué cambió? Es lo que se llama pediatría moderna. Sí, bueno, sí, mejor que... Eso se llama... Se ve que hace mucho de pediatría moderna. ¿Qué cambió? Lo que se usa es distraer al niño con distintos motivos, para que no piense que está en un consultorio con un médico. Ah, eso está bien, los médicos que hacen personajes. Tenemos figuritas, tenemos médicos disfrazados de personajes de Disney. Sí, sí. El doctor López Pájaro, se disfrazan muchas veces... De Peter Pan. De Peter Pan. Después está el doctor Salomone, se disfrazan de Mickey Mouse. ¿Y los chicos no se asustan con eso? No, el doctor Graziani, el perro Pluto. Ah, ¿Graciani es Pluto? Sí, sí, sí. Ah, mire, sí, mire. A mí me había... Bueno, por nada. Porque me dijeron, no, no, porque me habían dicho que Pluto era Graciani y que Graciani era Pluto. Allá va, ¿no lo ve? Ah, sí. Sí, va con él. Que ahí tiene muchos... Con el doctor Salomone. Muchos pacientes, sí, sí. Bueno, mire... Acá tenemos también, en este hospital, que es un hospital que es una experiencia nueva, o sea, tenemos doctores que se ocupan de la parte de abajo o de la parte de arriba del niño. Pero si uno quiere... El niño o el adulto. Sí, se viene a revisar todo el cuerpo. No, bueno, tiene... Usted, en la puerta le preguntamos dónde le duele. Sí. Si está el doctor... El doctor Rivas... Sí. Y el doctor Badajo. Si a usted le duele arriba, el doctor Rivas. Sí. Si a usted le duele abajo, el doctor Badajo. No, bueno, sí. Estamos pensando en hacer carreras, la carrera de la Facultad de Medicina, para que dure la mitad. Bueno, no, pero no es así. No, bueno, no es así. Abajo. Y el nuestro levanta la mano, arriba. No, pero es que es una carrera de descuartizador. Y el listo, está la mitad, gastaba el estado o gasta la mitad. Pero no gasta la mitad, eso es lo mismo. Hospital, hospital de arriba, tal, Juan Pusetich. Hospital de abajo, Juan de la Cerna. Pero escúcheme, no, o sea... No, no, pero es verdad, esto es científico. Pero sí, científico, pero... Porque con el paso de la tecnología y los nuevos avances, se descubrieron un montón de cosas que no había. Pero, déjame un ejemplo. Por ejemplo, hay cosas que le nacen... Órganos. Hay órganos que no estaban. No, no, no. Cuando éramos chicos, nosotros había órganos que no los conocíamos, estaban desconocidos. Y ahora por ahí, con los nuevos aparatos, ¿qué hay? ¿Y esto qué es esto? Y le ponen el pingule. Sí. Antes no había. ¿Y dónde está el pingule? Acá. No, señor, eso tiene otro nombre. Yo lo conozco con otro nombre hace años. Ahora, si le cambian de nombre... Si le cambian de nombre. A las cosas que tocan... A ver, si no se muestran. Hay muchos enfermos en la sala de al lado que están tosiendo, ¿no? Ahora, discúlpeme, uno tiene un órgano... Sí. ...que le nace arriba y le muere abajo. Ah, bueno. Eso ahí tiene que ir a un hospital interconsulta. Y bueno, entonces... Lo atienden dos médicos. Uno lo mira de arriba, otro de abajo... Y ahí... Y Dios en el de todo. Sí, pero yo me tengo que tomar la molestia. Imagínese, entró en conflicto. Es así. Es así. Pero el señor decía de hacerlo pensar en otra cosa, el niño. Sí, por ejemplo... Con los personajes de Disney o algo. El teléfono celular. No sirve hoy para hablar por teléfono. Puede ser un objeto de entretenimiento para un niño. Sí, pero... También personajes de Disney. No, pero basta con los personajes de Disney. Los chicos no están todo el día mirando por los personajes de Disney. El Pato Donald. Pero el Pato Donald es muy antiguo, no lo quieren los chicos. Y no lo querían antes, lo van a querer ahora. Bueno. Incluso hay ya aplicaciones para el celular, que usted las incorpora en el teléfono. Y ya mismo la aplicación le da la receta y todo. Y entonces, ¿para qué es usted? Bueno, si el mismo chico va completando. ¿Te duele la barriga? Sí. Listo, estómago. No, lo que... Sí, bueno, se encaminaba hacia la desaparición del pediatra. Pero ustedes no son pediatras. Sí, somos pediatras, pero compramos este hospital y queremos directamente que el niño venga en una máquina, una especie de balanza, lo pesa al niño. Sí. 12 kilos, fenómeno. Mete un dedo en un lugar, tal cosa, le sale el diablo. Ah, sí, sí. ¿Cómo actúan las balderas? Sí, bueno, nosotros el niño, el niño, lo sentamos ahí, ¿no? Hay una pizarra. Sí, tenemos profesores que le explican. En gran sala de espera lo sientan al niño, lo agarran y le dicen, niño, el organismo funciona de la siguiente manera. Sí. Está el aparato digestivo, que viene a ser este. Sí. El aparato respiratorio, todos los aparatos. El aparato sanguíneo, sí, sí, todo, todo. Y el niño, todo en un lenguaje infantil, ¿no? Sí, y qué, con muñecos que... Con muñecos, eh... Uno, por ejemplo, no tiene una maqueta, algo de... Tenemos, mire, tenemos un cuerpo humano acá. Es miniatura, mire qué hermoso. Que está, es de plástico, ¿eh? Sí, sí. Está todas las partes del cuerpo... ¡Uy, le falta! No, pero... Se roban, mire la gente, la gente parece mentira, ¿eh? Sí, es lo que le falta. Esta parte que le falta se la cambiamos, ¿cuántas veces? Sí, lo vaciar, mira, ahí no tiene hígado. Bueno, pero el niño no entiende si está tan incompleto así, porque usted demuestra que hay una oquedad. Ya, le preguntamos, ¿qué es esto? Y agarramos el órgano en cuestión, y levanta la mano, dice, el páncreas, bien, y le damos una golosina. Pero una golosina no es muy sano para... Bueno, ¿qué le va a hacer? No, bueno, no, si le damos una bolsa, pero... No, pero... Una hamburguesa vegana. No, bueno, bueno, pero se supone que ustedes dan el ejemplo. Bueno, a golosina. Yo traigo al niño, les digo, no coma golosina, no coma golosina, lo traigo al pediatra, que es la salud, que es la institución. Una cosa que no hay que hacer en la casa es amenazar al niño con el pediatra. Sí, porque esto le toma miedo. Claro, no, cuide, portate bien porque va a venir el pediatra y te va a comer. No, 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 porque después usted lo lleva al pediatra y abre la puerta al pediatra. Le pasa mucho al doctor Graziani. Qué caro. Además, cuando abre la puerta, disfrazado del perro Pluto, el niño... ¡No, el pediatra, el pediatra! El pediatra es Pluto. Y a veces el doctor Graziani los corre en cuatro patas y es peor. No, señor, es peor. Además que al pediatra, a nosotros nos decían, te voy a llamar pediatra, decían el apellido del pediatra. Sí, sí. Vamos a ir al doctor... Al doctor Badajo, sí. O usted iba a Badajo. Sí. Pero a mí me decían el doctor Burkiewicz. Ah, y ese es donde atiende. Sí. Ese. Y yo le tenía miedo a Burkiewicz. Sí, claro. Porque ya venía como... ¿Y al doctor Caragencian? ¿También? Todos le tienen miedo. Es pediatra. Porque sin hombre, ¿cómo no le vas a tener miedo? Sí, sí. Mirá que lo llamo al doctor Caragencian, dicen todos. Y los chicos empiezan a aportarse miedo. Bueno, eso está mal. La idea es que justamente no sea una experiencia traumática. Por eso estamos implementando todos estos elementos para ser mejor, más llevadera. Por ejemplo, el WhatsApp. Ah, sí, sí. ¿Y cómo lo usa? Por ejemplo, el niño tiene... El niño... Por gina con placa. Y el WhatsApp, ¿qué hace? Él pregunta por WhatsApp al médico. Ah, le pregunta. Sí. Y el médico responde. Y si hay que participar, la madre es un grupo de WhatsApp. Claro. Bueno, pero eso se usa en la ferretería, cualquier cosa para usar, no es propio de la medicina. Y la idea también es que los remedios no sean feos, porque si no, no los quieren tomar. Ah, pero cuidado que si son muy ricos, quieren tomar remedios todo el tiempo. Y veo que toman remedios... Por eso, por eso, por eso, por eso los remedios son feos. Y bueno... Para que no le agarre al niño el vicio del remedio. Porque el niño quiere tomar... Y después le agarre un antibiótico rico. Sí. Y el niño por ahí en una tarde se baja un frasco de antibiótico y ¿dónde lo...? ¿Y después qué hacemos? Y bueno, por eso le digo, señor, tiene que... Eso es considerado. El mundo es así por alguna razón siempre. Sí. ¿Y las inyecciones? Porque a los chicos no les gustan. No, estamos ya... El tema de la aguja lo estamos suprimiendo. Sí, pero no. Nosotros tenemos aquí un servicio de patos vica. Los mismos que cuidan la puerta, los llamamos cuando hay que darle una inyección a un niño, para que los sostengan al niño. Bueno, pero... Entonces lo agarran uno de cada lado. Sí que se asuste. Sí que se asuste. Claro, me estoy contando. Ah, sí que se asuste. Mientras le contás un cuento. Lo agarrás del cogote. Una historia. Y mientras se tenés, con tanto fuerza le decís... Resulta que había una vez una línea. No, pero no le digas así. Y se llamaba caperucita roja. No, no le digas así. Y mientras tanto viene el pediatra o un ayudante, el bufetero, viene a ver si... Y el tema que no vean la aguja. Ah, la aguja es que el doctor Graziani la trae siempre escondida. ¿Y en dónde la esconde Graziani? No sé. Porque no se le ve. Claro, porque con el disfraz de Pluto... Nada por aquí, nada por allá y por ahí... Cuando no se da cuenta... Por ejemplo, uno lleva la mano atrás con la jeringa. Y adelante, por ejemplo, una factura. ¿Por qué una factura? Una bola de fraile. Entonces... Pero el niño va a querer, va a querer la bola de fraile. Sí, bueno. Bueno, si tomás, mirá que es la bola de fraile. Y por atrás viene el doctor Graziani. Sí, señor. Ahora que con el traje de Pluto de Graziani... Sí. Es difícil la mano... Hay que tener mano para la vacuna. Darle la mano a Graziani. ¿Y por qué vio la mano de Pluto? No, porque... Es todo... No tiene dedos casi. Él es el director, Graziani. Ah, es el director de la clínica. Sí, sí, sí. Y él cuando va a su oficina, sí, ahí se saca. Atiende desnudo muchas veces. ¿Pero cómo va a atender desnudo, señor? A los adultos los atiende desnudos. A los padres. A los papis los atiende desnudo. Pero a los papis no, no se puede vestir para... Bueno, estamos tratando de innovar. Sí, bueno, innovando. En medicina renovadora. Los cambios, es lo que se llama medicina moderna. Sí, sí, me dijo que medicina moderna. Pós-moderna, peor todavía. Bueno, sí, me parece. Cambiando un poco porque, bueno, tiene muy mala fama la medicina. Bueno, no sé si van a buena fama. Cambiar esa imagen. Disculpe si yo también lo atiendo de nuevo. No, no, mire. Yo creí que era parte de un tratamiento. No sabía que... No, no, me robaron... El disfraz de... Vete, pata de palo. Ah, bueno, señor. Ahora, ¿cada cuánto tiene que visitar al pediatra? ¿El niño? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se va a atender o no se va a atender? Porque hace media hora que estamos... Hay un montón de gente esperando la sala de espera. Bueno, pero uno es un padre que tiene dudas. Bueno, por favor, señor. ¿Eso es un padre? Sí, yo soy el padre. Ah, creí que era el paciente. ¿Qué crees? Yo soy el padre. ¿Y dónde está el paciente? Estamos esperando el paciente. En la sala de espera. Y hágalo entrar. Porque no... Trágalo, señor. No, pero... Tiene miedo. Tiene miedo porque tuvo una mala experiencia. Pero es que lo vamos a llamar. No, yo como lo vi con esa estatura diminuta y todo creí que era el paciente. Está en pleno desarrollo, está en crecimiento. Ah, la edad del mismo. Me dijeron que está en el percentil... ¿El qué? En el percentil más bajo, que es el percentil 10. Sí. ¿Usted es pediatra o no sabe de esto? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Porque vio que se fija en la talla, peso, según el percentil, no según cualquier cosa. ¿Usted lo sabrá? Sí, por supuesto, y que tiene mucho que ver con el PINET. No, el PINET es otra cosa. Eso es... Bueno, es posterior, pero... Es más de borracho. ¿Es donde hay que llamar para sacar las entradas en Uruguay? Sí. No, eso es... Pero ese señor, el PINET se mide altura, por ancho, y si da cero... Pero no es una sastrería. Es lo que estoy diciendo, es una... Al niño se lo medimos, ni bien que llegan a la puerta y luego lo medimos. Bueno, sí, lo mide, pero ese valor, ¿con qué lo cruza usted? Con la pirámide de Keops. No, pero no tiene sentido, señor. ¿Le doy un ejemplo? En abstracto no tiene sentido. ¿Usted conoce a Messi? ¿A Lionel? Sí. Sí. No, a Roberto. No, bueno, sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Sí. Messi, cuando era chico, era muy bajo. Era muy bajo. Sí, el puro. Y hubo que darle... Se fueron a quejar, los padres se fueron a quejar porque era muy bajo. No, no se fueron a quejar. Y le dijeron, ¿qué más quiere? Entonces, en base a eso, se hace todo un tratamiento con vitamina para crecimiento. Le dieron de todo y mirá. Pero sí es chiquito, igual. Es chiquito, Messi, de todo mal. No, es fracasar. No, fracasar, no, señor. Ese, el mejor jugador del mundo, por favor. Y bueno, pero, ¿qué tiene que ver con la clínica? Bueno. Pero usted le dijo, yo que pensé que Lionel se atendía acá. No, pero son casos clínicos que nosotros tuvimos que estudiar todos. Sí, claro. Mientras, lo primero que hace el pediatra, la primera materia, Messi. Pero yo no vi que... Estudian Messi. Sí, Messi dice, ¿cuántos goles lleva Messi en primera edición? ¿Qué tiene que ver? No importa eso en la pediatría. No sabes eso, no podés ser pediatra. Pero, ¿cómo que no? No andan midiendo el percentil de Messi, me parece. Además, lávese la boca. Para hablar... Mire que estamos bien limpios acá en el consultorio. Para hablar del mejor jugador del mundo. Desinfectamos con Rey cada 20 minutos. Bueno, mire, la verdad que voy a venir en otro momento porque... Sí, venga, porque estamos tapados. No, ¿tapados de qué? Con una sábana. No, no, señor. Estoy desnudo. Se me hizo tarde, ustedes dan mucho sobreturno. Ah, sí, sí. Porque me dijeron que... Bueno, pero, ¿le puedo decir una cosa? Apúrese. ¿Usted es Badajo o usted es Riva? Porque no sé cuál es cuál de ustedes. Yo soy Badajo. Ah, no sé por dónde empezar. Si me atiende primero usted o... No te vengas a hacer el piola. No, pero no, a hacer el piola no, digo, me tiene que indicar usted. Bueno, porque vos ves un pediatra, porque ves que estoy disfrazado de... Sí. Bueno, pero... Del pequeño Ayahuata y me cargás. No, 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 no. Bastante tiempo nos hizo perder, la verdad. Ningún tiempo es perdido cuando es... ¿Puedo decirle algo? Díganos, mire esta bola de fraile. No me digas... Sonaste, Maneco. Pausa.